¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El maniquí de la abuela. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de los años 30. Y eran dueños de una papelería en una ciudad más o menos importante del centro del país. Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás. Uno de esos caceríos imponentes que seguro más de uno estaría imaginándose como salido de una película de terror. En realidad, era todo lo contrario. La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo. Aunque al ser tan grande y con todos los hijos ya viviendo fuera del hogar, imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Aquí debo mencionar que mi abuela también se dedicaba a bordar y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby, por lo que se había hecho de varios maniquís a lo largo de los años. Siempre me asustaron, en especial porque la habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes. Y tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas, de sentir que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos. Tenía 11 años en una ocasión que nos tocó pasar la noche ahí. Y a mí me enviaron a una habitación del tercer piso, en el mismo corredor por el que se podía ver el ventanal de los maniquís. Si me ponía de pie en la puerta, era capaz de ver claramente un maniquí con forma de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por nervios hacia los maniquís o por la copiosa cena que la abuela nos preparó, fui incapaz de dormir. Así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación. A mitad de una película animada, más o menos a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar el ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la película y escuché, esperando oír también los constantes quejidos de mi abuelo al andar, el sonido de alguien aclarándose la garganta, o algo que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí. Pero, nada. Permanecí varios minutos en silencio, escuchando y dándome cuenta de que los pasos estaban acercándose a mi puerta. Dudé por un rato, hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente para poder asomar la cabeza con facilidad. El corazón me dio un vuelco ante lo que vi. El maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia el ventanal, ahora me veía fijamente. Me congelé, aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera. Algo muy dentro de mí me gritaba eso. Cuando pude volver en mí, cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama, donde me cubrí con las cobijas y subí el volumen del televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Escuché las pisadas fuertes, arrastrándose en el suelo. Se acercaba más y más, lentas, pero decididas. Así hasta que escuché un golpe seco en la puerta, como si tomasen un mazo de madera y golpearan con poco interés, solo para intentar llamar mi atención, a manera de reconocimiento, una forma del maniquí para hacerme saber que estaba consciente de que yo estaba ahí. El ruido se detuvo y ya pasaban de las cuatro de la mañana, cuando reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad. Y sí, ahí estaba esa cosa. Dos pies pálidos y sin dedos, de pie frente a la puerta. En ese instante hubo otro sonido de arrastre, y abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. No caminaba. Era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más, salí desesperado a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia el garage, donde me quedé hasta la mañana siguiente que mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volví a pasar una noche ahí. Y cuando iba de día, evitaba a toda costa al subir al tercer piso yo solo. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación, a la falta de sueño o quizás solo lo imaginé. Trataba de convencerme a mí mismo de que los fantasmas no existían, y mucho menos los maniquís vivientes. Al final, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y las posesiones de mi abuela, y en uno de los días posteriores a la muerte de mi abuela, me llamó para pedirme que pasara por él, ya que era demasiado tarde. Mientras frenaba en el camino delante de la casa, volteé instintivamente hacia el tercer piso y lo vi. No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror. En la ventana, viendo hacia el frente de la casa, allí estaba el maniquí de pie. Pude ver cómo retrocedía, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Sé que sigue ahí, y a lo mejor está moviéndose, mientras escribo esto. Bruja de Lancaster Bruja de Lancaster Relato enviado a través de mi página de Facebook En 1921, un camarógrafo se adentró en las montañas cerca del condado de Berks, en Pensilvania, con el fin de obtener tomas fotográficas del paisaje, y en forma de broma, en busca de la bruja de Lancaster, una antigua leyenda del condado. En medio de su expedición, observó a una mujer a lo lejos que se encontraba parada en medio de la nada. Sin pensarlo tanto, tomó varias fotografías, pero entre todas las tomas, solo muy pocas salieron bien, debido al miedo que sentía al ver a la bruja. Cuando llegó a casa, le comentó a su esposa lo sucedido, pero antes de revelar las fotografías, quería descansar porque no se sentía bien físicamente. Misteriosamente, ese mismo día, en medio de su descanso, falleció. Meses después, su esposa recordó lo que su difunto esposo le comentó, y decidió revelar las fotografías del último viaje. Impresionantemente, la bruja de la que hablaba su esposo era real y no una mentira. Posteriormente, compartió la fotografía e historia, por internet. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales, que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue, LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.